...alicada a todas esas personas que hicieron música, hicieron ruido hace un montón de tiempo. Un montón de gente que, como siempre, se ha reconocido a la gente de piel blanca y a la gente de piel más oscura. Y cuando al mainstream no sabía cómo venderla, le mandó música a Soul. Y es así como la conocemos. Le doy así un homenaje que le voy a hacer el 6 de enero acá a un par de cuadras a un poco de esa música, a un poco de esa gente. Esta canción va para ellos y yo me persumo de vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!